¡Público! ¡Mira tú! ¡Sígueme, por favor! ¡Mira ese público de ese lado! ¡Levanta la manito! ¡Venga para acá! ¡No se me adelante! ¡No se me adelante! ¡Solo ahí no vas! ¡Ahora, venga al centro! ¡Manos arriba! ¡Dónde están los latinos! ¡Dónde están las mujeres soleras! ¡Manos arriba! ¡Ok! ¡Piccola para el público! ¡No es ni medio litro! ¡Ni es un litro! ¡Es la super litro! ¡Estamos hablando de la nueva presentación de Viccola! ¿Sabes cuánto vale? ¡50 centavos! ¿Cuánto vale? ¿Quién te va a dar una así en 50 centavos? ¡Nadie, por hermano! ¡Esta es para el que levanta la mano! ¡Señor! ¡La señora! ¡Venga rapidito por acá! ¡Deme otra! ¡Deme otra! ¿Quién más levanta la mano? ¡Sí señor! ¡No es medio litro! ¡No es un litro! ¡Es la super litro! ¡Tu nueva Viccola! ¡Solo 50 centavitos! ¡Más de un litro! ¡Piensa en grande! ¡Viccola! ¡La cola más grande del Ecuador! ¡Eso es! ¡Sí señor! ¡Atrás! ¡Al fondo! ¡Vueltecita! ¡Flaca! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Eso! ¡Bonito cabello! ¡Vuelte la vida! ¡Vuelte la vida! ¡Vuelte la vida! ¡Qué lindo! ¡Viva! ¡Vivir mi vida! ¡La la 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 la! ¡Qué! ¡No se lo merecen! ¡Le vuelve todo desgraciado! Dame otra Dame otra Quiero la otra Ok Ya Tienes que llevarte todos los premios Si no, ¿cuál es el chiste? ¿Qué es eso? Que se vaya, que se vaya Que se vaya el desgraciado, dice Tienes presión, yo no quiero sonar tan necio Pero es tu carita Que a mí me tiene loco Todo tu cuerpo A mí me pone mal ¡Gracias!